Abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más, quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En Carnes Natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Atención Magallanes, Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta, ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD. Para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital, DVD o poseer un decodificador con las mismas características. En su televisor busque ajustes, sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de Televisión Digital. ¿Qué hora es, Pingüino? Es la hora 13 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 4 grados. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com. Presenta Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia. Noticias Unidas. Noticias... Noticias... Ya, saludos desde Noticias ahora para informarnos cómo están. Bienvenidos a esta segunda edición informativa de este día 24 de julio. Cristina del Santorario y Día. Felicidades a todas las Cristinas. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido. Han habido varias informaciones, especialmente las incautaciones de drogas que se han producido en el día de ayer también. A esta hora, la temperatura es bastante agradable en comparación de lo que hemos tenido en días anteriores. Cuatro grados a esta hora la temperatura, con una humedad que llega al 87%. El viento es de 30 kilómetros a la hora de dirección oeste. Hay buena visibilidad. Los cielos están con buen tiempo. Pero, pero, porque siempre hay un pero, comenzarían a bajar las temperaturas según la información que manejamos por parte del Servicio Meteorológico. Durante la madrugada podrían comenzar las temperaturas bajo cero, con sensaciones térmicas obviamente también, para ya mañana mantenerse el día bastante frío. Ahora, no las extremas que tuvimos días anteriores. No, no. Estamos hablando de uno o dos grados bajo cero. No los diez, ni los doce, ni los dieciséis de Tehuelche. No, no. Uno o dos grados bajo cero. ¿Ya? Y podríamos tener algún tipo de nieve o nieve durante la tarde-noche también. Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora acá en P1 Radio. Estos son los titulares. El proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos de las AFP será promulgado hoy por el presidente Piñera luego de ser aprobado en el Parlamento. Droga evaluada en 17 millones de pesos y incautó personal del OS7 de Carabineros deteniendo a un imputado. Esto es el sector de Playa Norte, quien será formalizado hoy en el juzgado de garantía. Y el juez perdonó. A primer encarcelado por infringir cuatro veces el toque de queiro dejó sin poder salir de noche. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya. Vamos con la información a esta hora. Juan Carlos Álvarez nos tiene todos los antecedentes de esta incautación de droga en Playa Norte. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, personal del OS7 de Carabineros. Durante la jornada del día de ayer, un operativo se registró ahí en el sector de calle Guillota al llegar a Santiago Díaz, sector Playa Norte. En circunstancias y hechos, bueno, que estaban fiscalizando, ¿verdad? Una vivienda en la parte interior. De esto, un sujeto se puso bastante violento. En el momento de ser interceptado, justamente por persona de OS7. Fue así que OS7 en conjunto con personal del GOPE, estuvieron obligados para prestar el apoyo correspondiente ante justamente esta fiscalización. Y también allanamiento de un domicilio. Esto originó de incautación de plantas de cannabis satía. 42 plantas de cannabis satía indica, ¿verdad?, en la situación. Con siete bolsas de nailos de higiene de marihuana elaborada, suman la cantidad de un kilo 211 gramos aproximadamente. Además, se cautó un vehículo marcachero de modelo VEO, año 2011. Este procedimiento, ¿verdad?, que llevó a cabo esta excepción de carabineros, constituyó que se sacara de circulación alrededor de 1.731 dosis de flores de canalizativas, equivale a cerca de 17 millones de pesos. Como te digo, el día de hoy pasa a control de detención, en donde justamente serán puestos todos los cargos a disposición de los tribunales de justicia para ver cuál va a ser su situación en un rato más. Cambiando de tema, en la mañana, hace minutos atrás, concurrimos hasta el sector norte de la ciudad de Punta Leda, hace manantiales con los acacios. En ese lugar, una colisión entre dos vehículos menores originó que el personal del SAMU y el carabinero concurrieron a estos lugares, ya que una persona se encontraba lesionada justamente del vehículo menor acompañante de 25 años aproximadamente, que resultó con el tema, ¿verdad?, de latigazo del cuello cervical. Fue así que el personal del SAMU lo estabilizó y lo derivó hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Con lesiones de carácter reservado, ya que esta persona se encontraba consciente en todo momento, pero sí fue derivado hasta el hospital clínico. Carabinero de lugar tomó el procedimiento de rigor. Manantiales con los acacios, sector norte de la ciudad de Punta Leda, accidente de tránsito y este decomiso de canalizativas durante la última jornada del día de hoy. Estamos en contacto con Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ahí estábamos en contacto con Juan Carlos Álvarez, que nos entregaba antecedentes de lo que fueron estos dos hechos, la incautación de droga y también, por supuesto, este accidente en la mañana de hoy ahí en los acacios con Manantiales. Ya son las 13 horas con 6 minutos. Y el juez, fíjese, perdonó al primer encarcelado por infringir cuatro veces el toque de queda, pero lo dejó sin poder salir de noche. Roberto Martín nos da el informe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. El pasado jueves 30 de abril, el imputado Joaquín Andrés Torres Subiabre, de 21 años, había sido enviado a la cárcel luego de que fuera sorprendido por personal de las Fuerzas Armadas, infringiendo por cuarta vez consecutiva el toque de queda, habiendo guibrantado tres veces en menos de 72 horas esta medida restrictiva de circulación nocturna. Y también en ese momento, recordemos que estábamos como región con la medida de cuarentena. Y también el imputado en esa ocasión no respetó la medida cautelar de arresto domiciliario total a la que estaba sujeto. Bueno, a casi tres meses desde su encarcelamiento, el defensor penal licitado, José Miguel Navarrete, solicitó una audiencia para revisar la prisión preventiva, instancia que se llevó a cabo durante la jornada de ayer, en la cual el abogado proporcionó al tribunal una serie de argumentos para librar de la cárcel a su representado, basándose principalmente en el tiempo transcurrido desde que se dictó dicha medida. Además de que los delitos por los cuales había sido acusado en su oportunidad no tendrían pena de crimen. Según el imputado tuvo la oportunidad durante la audiencia de prestar declaración tras ser consultado ante el juez, él dijo que todo este tiempo le ha servido harto para pensar bien las cosas, de que no todo es un juego y que en la vida hay cosas que traen consecuencias. Eso fue lo que declaró. Y señaló también de que si llegaba a salir en libertad estaba dispuesto a respetar la medida que le otorguen. Cabe señalar que en este caso, o sea, perdón, en este caso se suscitó 20 días antes de que el gobierno promulgara la ley que endurece las penas a quienes infrinjan la cuarentena al toque de guerra, por lo que la pena que arriesgaría en el caso de ser condenado podría no ser privativa de libertad, incluso de multa. Pese a que la Fiscalía advirtió en este caso que no existiría una variación sustancial de las circunstancias que se tuvieron para decretar la medida cautelar, el juez Juan Villa estimó que mantener en la cárcel al imputado sería desproporcionado e innecesario, considerando que faltan pocos días para que concluya el plazo de la investigación, por lo cual sustituyó la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliario nocturno y el arraigo regional. En este caso también hay que recordar que la Intendencia Regional de Magallanes actuaba como querellante en este caso en particular, quienes fueron notificados este lunes respecto de la audiencia, sin embargo desde el gobierno local no hubo comparecencia y se desconoce si durante los próximos días interpondrán algún tipo de recurso ante la Corte de Apelaciones de Punta Arena para impugnar la decisión del juez. Son antecedentes que iremos ampliando en las próximas horas en nuestro noticiero central, Jorge. Sí, doble lectura acá. ¿Qué va a pasar si lo llegan a pillar nuevamente? ¿Y la otra? Si otra persona está en la misma situación, también van a tener que dejarla en su casa. Claro, generalmente siempre se hacen estas audiencias de revisión de prisión preventiva. Generalmente los jueces no son tan benevolentes, quizás en este tipo de casos se consideraron otras circunstancias y bueno, también uno que fue testigo que pudo estar, que pudo revisar la audiencia, el mismo imputado se mostró arrepentido, aseguró que no iba a volver a cometer estos hechos en el caso de si le cambiara la medida cautelar. Entonces, creo que por ahí el juez lo tuvo en consideración para dictar su decisión. Que te vaya bien. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Ahí estábamos con Roberto Martínez, que nos entregaba antecedentes respecto de lo que es esta situación que se vivió en tribunales. O sea, las 13 horas con 10 minutos. Y el proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos de esa AFP va a ser promulgado hoy por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Se hablaba que iba a presentar una demanda al Tribunal Constitucional. Bueno, finalmente no pasó nada. Gerardo Pérez nos trae el informe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, como tú lo mencionas, el día de ayer el presidente en la tarde decidió finalmente anunciar que se promulgaría dicho proyecto y de manera inédita, muy rápido, luego de haber sido despachado y llegado el Ejecutivo decidieron en menos de 24 horas que iba a ser promulgado. Eso va a ocurrir durante la tarde de hoy. Posterior a eso se debe publicar dicha promulgación en el diario oficial y posteriormente tiene que ser enviado a la Contraloría para que Contraloría tome razón de dicha promulgación. Y luego de eso se va a poder finalmente terminar con entregar los fondos y que eso se va a hacer vía online a través de las AFP, donde las AFP van a habilitar estas plataformas para que la gente pueda retirar sus fondos. ¿Con cuánto se van a demorar en retirar sus fondos? Se van a demorar 10 días desde que hacen la solicitud a través de la página web y se va a pagar en dos pagos de 75 OF cada uno. Eso es lo que se ha informado, eso es lo que sale en el proyecto y por supuesto nosotros lo vamos a estar informando también en nuestro diario digital el día de mañana todo detallado de cómo va a ser este proceso. Ahora los invito a escuchar lo que es el comentario de nuestro panelista y comentarista, el abogado Claudio Morán. Me ha preguntado mi opinión con respecto a esta reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso del país y que hoy día sería promulgada por el presidente de la República que curiosamente era hasta el día de anteayer su principal opositor. El gobierno se opuso a esta reforma. Sin embargo, la coalición de gobierno le dio vuelta la espalda a su propio jefe de Estado. Eso evidencia una crisis política de magnitud terminal. La historia de Chile muestra muchos ejemplos y que incluso una situación de esta naturaleza nos ha llevado a una guerra civil como fue la de 1891. Pero más allá del tema económico de lo que significa esta reforma y no es que yo esté defendiendo al tema de las AFP simplemente es que no hay ninguna alternativa en este momento desde el punto de vista jurídico en el país. Entendámonos. Las cosas en el Estado hay que hacerlo jurídicamente no a los compadres no a los amigos no de hecho. Bueno, seguramente el tema en lo económico se seguirá chuteando hacia adelante nunca nadie lo resolverá. En Chile la gran mayoría de los problemas nunca se resuelven se tiran para el próximo gobierno. Pero los problemas en plata se arreglan con plata. Lo que no tiene arreglo es la situación jurídica del país. En Chile no tenemos constitución. La constitución está de facto derogada está gobernando el Congreso Nacional en una verdadera gobierno de asamblea que esa es la forma que se llama y se montó sobre el poder ejecutivo y ejerce la función legislativa constituyente y en el hecho ejecutiva también. Esto es gravísimo. Probaron, corrieron el cerco y quedó claro que por la vía de la reforma constitucional simplemente pueden montarse sobre las disposiciones permanentes de la constitución y acaso incluso dictar una nueva constitución por simple acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado en este momento. Esto es grave porque si no hay gobierno nadie dirige al país. El país está absolutamente a la deriva. No sé cómo va a enfrentar la situación post pandemia. La reactivación económica del país sin conducción política y de orden público es imposible. El gobierno una vez más ha agachado el muño y le ha entregado a la izquierda tanto aquella que destruye en la calle como aquella que destruye desde el Congreso las decisiones más trascendentales del país. Muchos verán en esto simplemente un alivio potencial al momento porque esta plata no va a durar mucho cuando se saque en lo económico pero nadie se pone a pensar qué es lo que va a ocurrir en el mediano y en el largo plazo en nuestro país en lo económico y en lo jurídico esta es una situación catastrófica esto no tiene arreglo porque cuando una norma se crea con infracción de las normas constitucionales es insanable la situación las cosas en el derecho público no se arreglan como entre particulares así han querido arreglarlo los señores congresistas y así ha agachado el moño el presidente de la república es una situación realmente vergonzosa y preocupante si fuéramos un país bananero centroamericano quizá lo entendería pero esto es Chile que se las dio del país único al sur del río grande de México no obstante estamos de vuelta plenamente en el tercer mundo y en el subdesarrollo acuérdense de mi palabra vienen tiempos demasiado duros para nuestro país el populismo está desatado el estado de derecho está totalmente destruido esas fueron entonces las palabras de nuestro comentarista de pingüino multimedia Claudio respecto a estos fondos y muestra un poco los sentimientos que hoy tiene la derecha más extrema también quien ha manifestado está en contra de esta decisión que tomó el presidente sin embargo también por el lado de la oposición han valorado el anuncio del presidente han señalado que pese a que el gobierno estuvo en contra de esta iniciativa valoran el hecho de que el presidente haya anunciado ayer que hoy se promulga dicha ley Jorge ya vos Gerardo vamos a estar atentos a lo que ocurra en la tarde porque me imagino que hoy día va a firmar el presidente así es durante la tarde se espera que eso de las 4 de la tarde más o menos se firme dicho proyecto y ahí lo vamos a estar comentando y transmitiendo también con nuestro colega Alex Miralles gracias que te vaya bien muy buenas tardes chao hasta luego ahí estábamos con Gerardo Pérez Roberto Martínez Juan Carlos Álvarez en los que los han informado de lo que ha ocurrido en el día de hoy Transmite Pingüino Multimedia y fíjense que más de mil emergencias tuvo que atender ayer aguas magallanes con todas estas roturas de medidores de medidores cañería ha originado que haya que cortar el agua en algunos sectores ya y bueno mayoritariamente repuesto se encuentra ya en el día de hoy Luis García nos trae el informe más de mil más de mil emergencias ha debido atender aguas magallanes durante las jornadas del miércoles y jueves producto de las roturas de medidores de agua esto en distintos sectores de puntarenas situación la cual llevó a instalar en distintos puntos específicamente en el sector sur diversos dispensadores para que la comunidad pueda acceder al agua ya que llevaban varias horas sin poder optar a este suministro El requerimiento en la ciudad durante los días de ayer y hoy día que ha significado pasar por esta emergencia debido al descuido y la poca preocupación sobre la protección de las instalaciones ya por eso llamamos a la comunidad a mantener la actitud preventiva proteger las instalaciones evitar que y protegerlas de manera adecuada para evitar situaciones por las que estamos pasando en este momento Bueno nosotros estamos desde ayer con problemas de agua una porque con las bajas temperaturas acá en los edificios tuvimos tres roturas de medidores y ya hoy día amanecimos con poca agua muy poca casi nada y ya en la tarde después de almuerzo ya no había agua igual uno entiende que es un problema pero el problema es bueno hay que entender bajas temperaturas los medidores no aguantan las cañerías tampoco y bueno y hay que tratar de solucionarlo como podamos mientras Aguas Magallanes trabaje rapidito y nos tenga agua en las casas Se llama por parte Aguas Magallanes a la comunidad a mantener en buen estado sus instalaciones para evitar que revienten las cañerías y así pueda producirse una situación adversa ante este constante problema de las bajas temperaturas que ha llevado a la congelación de las cañerías llamando además a no echarle agua caliente lo que muchas veces genera este problema ahí está ahí está pues la problemática que hemos tenido con todos estos los cortes de agua también con la problemática donde se escarchó todo nos lo ha pasado bien la región 13 con 19 su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado pingüino radio la radio con la máxima cobertura de la patagonia y los jueces del tribunal oral en lo penal de Punta Arenas desestimaron legítima defensa en un homicidio de un motoquero y el condenado arriesga hasta 12 años de cárcel Roberto Martínez trae el informe a un veredicto condenatorio por el delito de homicidio simple arribaron la mañana de este jueves los jueces del tribunal oral en lo penal de Punta Arenas en contra de Jeffrey Velasco Herrera un sujeto de 30 años que fue acusado por la fiscalía como autor de un asesinato que ocurrió a mediados de junio del año pasado y que terminó con la vida de un joven motoquero en pleno centro de Punta Arenas el fatídico hecho se desencadenó la tarde del domingo 23 de junio de 2019 al interior de la sede de motociclistas Hell Angels ubicada en calle Balmaceda lugar donde tras una discusión con la víctima de nombre Robinson Triviño Gallardo el acusado extrajo una cortapluma tipo mariposa con la cual le propinó 12 estocadas a la víctima resultando con lesiones en sus manos y en su cuerpo tras lo anterior la persona apuñalada llegó por sus propios medios hasta las afueras de su domicilio que quedaba a pocos metros del sitio del suceso lugar donde su propia familia le brindó los primeros auxilios solicitando la concurrencia de una ambulancia pero falleciendo a los pocos minutos al respecto los jueces decidieron absolver al imputado por el delito de porte ilegal de arma cortante y también desestimaron la circunstancia atenuante de legítima defensa que invocó el defensor Juan José Arcos el tribunal lastimado por unanimidad condenar al imputado por el delito de homicidio simple en la persona de Robinson Triviño compartiendo en cierta forma con lo planteado por la fiscalía en su acusación nosotros instamos porque se condene al imputado como autor de homicidio simple a diferencia de lo postulado por la defensa de que aquí el imputado había actuado bajo una circunstancia justificante de responsabilidad de haber actuado en legítima defensa de terceros situación que el tribunal rechazó como eximente de responsabilidad acogiéndolo parcialmente esto como una circunstancia atenuante cabe señalar que el ministerio público solicitó en este caso una pena de 12 años de cárcel efectiva la cual se conocerá en la audiencia de lectura de sentencia que quedó agendada para el próximo martes a las 3 y media de la tarde ahí está pues vamos a ver qué es lo que pasa con este caso también que ya el día martes se sabría cuál va a ser la condena las 13 con 22 escuchas el informativo más completo de la región de magallanes a través del noticiero de pingüino radio y personal de la policía investigaciones detuvo una pareja que comercializaba droga y tenía sistema indoor en su casa al mirallo nos trae la información una pareja fue detenida por personal de la policía de investigaciones en el marco del trabajo de la unidad microtráfico cero logrando determinar que ambos imputados mantenían un sistema indoor en el domicilio que habitan en el sector norte de Punta Arenas así lo detalló el comisario Patricio Flores jefe de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la policía de investigaciones de venta de droga en la población Claudio Augusto de esta ciudad conforme a este exitoso procedimiento policial se lograron detener en este caso puntual a un clan familiar compuesto por un hombre y una mujer pareja de 30 y 22 años de edad respectivamente quienes en diferentes periodos del día tanto mañana tarde como asimismo en diferentes días de la semana efectuaban ventas de tráfico en pequeñas cantidades que en este caso puntual correspondían a cannabis se logró incautar 118.8 gramos de cannabis procesada 9 plantas del género cannabis en etapa de crecimiento en lo que se refiere a ganancia ilícita para este clan familiar podrían haber bordeado el 1.700.000 pesos de haberse concretado estas ganancias y las dosis fluctúan entre las 170 la pareja fue formalizada por el ministerio público como autores del delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades además de plantación de cannabis sin autorización esto luego que en la audiencia realizada a través de videoconferencia se les indicó por parte del fiscal Manuel Soto que el día 22 de julio la abrianco de la PDI se percató que personas desconocidas realizaban una maniobra conocida como pasamanos fue así que en el domicilio de la pareja se encontró la sustancia ilícita los imputados recuperaron su libertad quedando con arresto domiciliario nocturno y la medida cautelar de arraigo regional mientras que el plazo para el cierre de esta investigación se fijó en 60 días ahí está arresto domiciliario nocturno para esta pareja 1325 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio y el presidente comunal del colegio de profesores dijo que bajo el actual sistema es muy pero muy complejo que se implementen nuevos conocimientos David Fernández trae el informe esta semana el presidente del colegio comunal de profesores Enrique Velázquez participó del matinal nuestra mañana de Pingüino Multimedia en donde fue entrevistado y detalló el trabajo de los docentes con las clases a distancia en primera instancia el dirigente indicó que al momento de realizar las clases bajo este nuevo contexto los docentes deben tener en consideración una serie de factores tales como las capacidades de los estudiantes los recursos disponibles situación social y estado emocional entre otras esto lo menciona porque la pandemia del coronavirus no solamente canceló las clases presenciales sino que también ha generado despidos y problemas financieros en las familias teniendo como consecuencia diversas problemáticas socioeconómicas para los apoderados y estudiantes Velázquez indicó que si bien hay un alto porcentaje de alumnos que tiene acceso a internet detalló que la mayoría la calidad no es la mejor y ello ha generado problemas al momento de realizar sus clases a pesar de las sesiones educativas el docente explica que no están indagando mucho en nuevos conceptos si bien es cierto se ha logrado entregar material nosotros tenemos que aclarar hoy día que lo que nosotros hacemos hoy día es una mantención de los conocimientos ya adquiridos porque es muy complejo esto de volver y tratar de instalar nuevos conocimientos desde la distancia Enrique Velázquez abordó nuevamente la compleja situación social de las familias y los cambios de personalidad como también emocionales que sufren los estudiantes al respecto detalló que ha sido necesario poner énfasis en entender y considerar la situación social y emocional de los escolares al momento de efectuar las sesiones educativas por lo anterior Velázquez manifestó que ha sido necesario hacer clases en donde se conversa únicamente con los estudiantes pingüino radio la radio informativa de magallanes si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo magallanes porque yo me quedo en casa visita el artedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar Petidos Ya llegó a Punta Arenas con increíbles promos para ti disfruta de exquisitos sabores en más de 40 restaurantes disponibles con lo mejor de la Patagonia Austral así es solo toma tu teléfono descarga nuestra app y pide tus menús favoritos desde la comodidad de tu hogar con Petidos Ya ya lo sabes en Punta Arenas vamos a entregar lo mejor de cada uno Petidos Ya para la industria y la ciudad todos los horrofros pueden disponer de las mejores marcas de neumáticos del mundo en nuestra sala de ventas podrás encontrar lo mejor en neumáticos para las rutas magallánicas distintas medidas y para distintos propósitos maneja con los neumáticos que Mecani Shop te puede ofrecer visítanos con toda tranquilidad tenemos las medidas de cuidado para ti y nosotros Mecani Shop Avenida Costanera Esquina Muelle Mardones para los que sueñan con retornar para los que sueñan a retornar a comer con amigos para los que sueñan a retornar a comer en pareja para los que sueñan a retornar a comer con hermanos para los que sueñan a retornar a comer con abuelos para los que sueñan a retornar a comer en familia para los que sueñan con volver el estrecho de Magallanes para los que sueñan con volver a nuestras torres del Paine para los que sueñan que la duodécima región retorne una Coca-Cola retornable para todos Atención ampliamos el plazo para el envío de relatos al concurso literario autobiográfico para personas mayores confieso que he vivido 2020 puedes enviar tu relato al correo electrónico confieso arroba cenama.cl hasta el viernes 21 de agosto si tienes 60 años y más queremos conocer tu historia infórmate de las bases del concurso en www.cenama.gov.cl sumate y participa cenama gobierno de Chile Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía ahora que pasas más tiempo en casa no abras las ventanas para regular la temperatura si bajas en 2 grados la temperatura podrás ahorrar hasta un 20% en calefacción porque en Magallanes yo me cuido Gasco Magallanes calor natural restaurante La Luna ahora con servicio de reparto delivery retiro ofrece menús con la misma calidad de siempre valor menú del día 5.990 pesos de lunes a viernes de 12.30 a 16 horas pedidos al 612 22 85.55 y 612 22 81.26 para ver nuestro menú del día ingresa a Instagram La Luna Chile y a Facebook La Luna Restaurant Restaurant La Luna una luna en tu mesa Carnicería El Gauchito el buffet de la carne regional apoyando a los magallánicos con los mejores precios y calidad asado molido 3.990 el kilo posta rosada y negra 6.590 pesos el kilo asado de tira y chuleta de lomo 4.990 el kilo precio insuperable de ternerita fresca y donde en Carnicería El Gauchito el buffet de la carne regional Baja la app y vive Aguas Magallanes desde tu casa porque proteger tu salud es lo más importante para nosotros baja nuestra app y accede a los siguientes trámites desde la tranquilidad de tu hogar paga tu cuenta de manera rápida segura y confiable además podrás informarnos la lectura de tu medidor y mucho más con esto evitarás salir de tu casa protegiéndote a ti y a tu entorno familiar descárgala desde Google Play y App Store conoce más en www.aguasmagallanes.cl servicio de transporte y distribución de carga ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio contamos con cobertura nacional dirección kilómetro ocho y medio ruta nueve acceso norte de Punta Arenas correo electrónico punta arenas arroba barmont.cl triple www.barmont.cl barmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso comp割 www.barmont.cl 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 Las 13.34, y fíjese que con más de 600 millones de pesos el Servicio de Salud Magallanes está implementando el programa APS a punto. Esto aquí en la región de Magallanes. Alec Miraya nos explica cómo es esto. Con el objetivo de mejorar la satisfacción usuaria y calidad percibida por los usuarios de la atención primaria de salud de la región de Magallanes, el Servicio de Salud inició recientemente la ejecución de la estrategia APS a punto, tendiente a efectuar mejoras y conservación de infraestructura en los establecimientos pertenecientes a las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. El programa que involucra en su primera etapa la ejecución de obras civiles y en su segunda etapa obras de mejoramiento y conservación, además de la adquisición de equipos y equipamiento, tendrá una inversión total superior a los 600 millones de pesos, beneficiando directamente a establecimientos CESFAM y postas de salud rural de Magallanes. Los proyectos a implementar de forma gradual se iniciaron el pasado 19 de junio en la ciudad de Punta Arenas con trabajos en los CESFAM, doctor Mateo Bencur, Carlos Ibáñez y doctor Juan Damiánovich, considerando una inversión conjunta de más de 87 millones de pesos. Así lo indicó la subdirectora de Atención Primaria, Verónica Yañez. Como servicio de salud nos encontramos muy agradados de haber podido dar pie a este programa que es APS a punto, que cuenta de dos fases, una de implementación de obras gruesas de infraestructura en determinado CESFAM, acá partimos con el CESFAM Mateo Bencur, Carlos Ibáñez y Juan Damiánovich, que ya han empezado con las obras, donde hoy día pudimos constatar en terreno, en el CESFAM Carlos Ibáñez, el avance que han tenido, donde se han proyectado box de reanimación, se han radicuado los espacios para una eventual apertura SAPU y también hay otras modificaciones de infraestructura que han mejorado sin duda la calidad de las instalaciones del CESFAM, dando mejor cobertura también a los usuarios. La subdirectora agregó que en una segunda etapa se irá extendiendo este programa al resto de las comunas, abarcando gran parte de los centros de atención primaria, inclusive postas de salud rural, y así reforzar equipamientos, además de infraestructura, permitiendo alcanzar buenos estándares de calidad para los usuarios y dar mayor cobertura y amplitud. Gloria Ramírez, directora del CESFAM Carlos Ibáñez, comentó que AAPS a punto beneficiará directamente a usuarios y funcionarios de este establecimiento. Mira, para nosotros ha sido un beneficio muy grande debido a que teníamos algunos problemas de infraestructura y de capacidad de algunas unidades o servicios de atención, justamente como en el box que estamos ahora, el servicio de esterilización era un box muy pequeño que debe, según la normativa ministerial, debe mantener un flujo de tránsito, tanto del personal como de los insumos que se esterilizan, y no estábamos cumpliendo totalmente porque era un box muy reducido y hoy en día, gracias a este proyecto, pudimos ampliarlo, vamos a cumplir la normativa técnica y vamos a poder también cumplir con un paso muy importante que es la acreditación como prestadores de salud. Los proyectos de conservación permitirán, entre otros, disminuir brechas sanitarias limitantes para la resolución de obtención de autorización sanitaria definitiva, permitiendo al recinto de salud enfrentar el proceso de acreditación de estándares de calidad enfocado, además en los usuarios externos e internos, impactará en la percepción de la calidad asistencial recibida, aumentando los niveles de satisfacción usuaria. Ahí está, pues, lo que se está implementando también para una mejor atención, ¿eh? 13.38 Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Estos son los titulares.